Los mercenarios británicos, Aiden Aslin, y Sean Piner, así, como el marroquí Saad Oumbraim, comparecen en el tribunal de Donetsk que los acusa, entre otras cosas, de recibir entrenamiento para realizar actividades terroristas en territorio de la República Popular de Donetsk. Los combatientes se enfrentan a una posible pena de muerte. Los mercenarios, tal y como están definidos en el protocolo adicional y, no tienen derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra. El término mercenario proviene del latín merces, eris, que significa, soldado que lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio económico. El mercenario, siempre fue, como hace pensar su imagen, un aventurero sin dios ni ley. Por ejemplo, en la Edad Media, los monarcas utilizaban a los mercenarios como simple mercancía que se adquiría en función de la necesidad del momento.